Dilo como si lo creyeras. 16 de noviembre del 2023. Declaraciones de fe. Yo declaro que vivo como un sanador, que soy sensible a las necesidades de los que me rodean. Levanto a los caídos, restaura a los quebrantados y aliento a los desanimados. Estoy lleno de compasión y bondad. No solo buscaré un milagro, sino que seré el milagro de alguien, mostrando el amor y la misericordia de Dios, donde quiera que vaya. Esta es mi declaración. Declaraciones de salud divina. La palabra de Dios es mi vida. Camino en la verdad. Lleno de conocimiento de la voluntad de Dios y en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Vivo en victoria sobre el miedo, la enfermedad, la pobreza y la muerte. Amén. Yo he de tener lo que digo en el nombre de Jesús. Yo soy fuerte. Yo soy sano. Yo soy bendecido. Yo soy enriquecido. Yo soy poderoso. Yo soy ungido. Yo soy libre. Yo soy el amado de Dios. Yo estoy favorecido por Dios y la humanidad. Yo hablo lo que quiero ver y no lo que veo. Yo soy una semilla preciosa. Yo estoy plantado en buena tierra en la casa de mi Dios. Yo florezco como las palmeras en los atrios de mi Señor. Yo produzco abundante fruto en su tiempo. Yo estoy lleno de safia y verde en el Señor. El amado de Dios da órdenes a mi alma. Mi alma escucha, recibe y da instrucciones a mi cuerpo. Y mi cuerpo obedece. En el nombre de Jesús yo le digo a mi cuerpo. La indestructible vida de Dios se expresa y es evidente en mi vida siempre. Yo hablo vida a cada detalle de mi cuerpo. Yo hablo a mi mente. Sé perfecta como la mente de Cristo. Yo te ordeno que seas alineada con la palabra de Dios. Yo hablo vida a mis tendones y nervios. Yo hablo fortaleza a mis músculos y ligamentos. Yo hablo vitalidad a mi corazón. Yo hablo a mis pulmones y tejidos que mantengan una relación perfusión-ventilación óptima. Yo hablo perfección a mis riñones, hígado y páncreas. Hay vida en cada célula de mi cuerpo. Mis huesos, articulaciones y cartílagos están alineados, fuertes y firmes. Mis brazos y piernas funcionan excelentemente. Mis ojos ven clara y perfectamente. Mis oídos funcionan óptimamente. Mi piel es suave, sana como la piel de un bebé recién nacido y con la belleza de Dios. Mis folículos pilosos están fortalecidos. Ordeno a mi cabello que permanezca en su lugar y donde se necesite crecimiento, libero crecimiento a mis folículos. Mis dientes, encías, huesos de la mandíbula con sus nervios y sistemas circulatorios están saludables, fuertes y perfectos. Todas mis hormonas y neurotransmisores están en perfecta armonía entre sí y ejecutando sus funciones adecuadamente. Mi sistema digestivo es capaz de digerir, absorber y asimilar todos los alimentos ingeridos y los productos metabólicos de desecho se excretan regularmente. Tomo todos los tipos de adicciones al alcohol, la nicotina, drogas, los excesos e indulgencias en comer, tecnología, medios de comunicación, chismes, procreación, pereza, exceso de sueño, letargo y compras compulsivas en cautiverio y en obediencia a Cristo. Como Jesús es, así soy yo. Todo lo que Dios ha creado es vida y sanidad para mí. Por lo tanto, las alergias a alimentos, polvo, animales, medicamentos no tienen autoridad sobre mí. Dios me ha dado dominio sobre toda la tierra. Para los caballeros, mi sistema reproductivo masculino está produciendo y depositando suficiente cantidad de espermatozoides con buena utilidad. Para las damas, mi sistema reproductivo femenino está produciendo óvulos a tiempo, protegiendo y nutriendo el feto hasta el nacimiento. Cada órgano, cada tejido de mi cuerpo funciona a la perfección que Dios les creó para que funcionase. Y yo prohíbo cualquier mal funcionamiento o malformación en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ordeno que las frecuencias eléctricas y químicas en cada célula de mi cuerpo estén en armonía y en equilibrio para digerir las células anormales. Toda mi anatomía, metabolismo y fisiología humana es perfeccionada en Cristo Jesús. Gloria. Aleluya. Amén. Dios el Padre me ama. Yo sé. Yo sé. Dios el Hijo me ama. Yo sé. Yo sé. Dios el Espíritu me ama. Yo sé. Yo sé. Shalom. Shalom.